Música Hola, yo soy Guillermo Moreno, Luis Guillermo Moreno de LGM Arte Internacional de Bogotá, Colombia. Venimos aquí a Londres a la segunda versión de Pinta, la feria internacional de arte latinoamericano y en esta ocasión estamos trayendo obra de diferentes artistas, principalmente el maestro Fernando Botero, en la que trajimos un par de óleos del año 1962 de la serie de los niños de las Vallecas, que son unas obras que se elaboraron en esa época de una excelente calidad y un muy buen formato, puesto que el formato pequeño es bastante escaso, muy difícil de conseguir y por tanto adquiere un valor importante tanto en ferias, jugastas o en el comercio en general. Después de ello trajimos un par de artistas muertos, que ya son para nosotros en Colombia y a nivel latinoamericano muy importantes como son el maestro Omar Rayo, la fala Echeverry o Carlos Rojas, que lo comentas ahí al fondo. Yendo un poquito dentro de los lineamientos geométricos, que es lo que está ahorita como entrando en furor o con el gusto, digamos, de toda la abstracción geométrica de los años 60, pues ha evocado en estos momentos como una moda y un gusto muy en general de los amantes y coleccionistas del tema del arte. Como artistas jóvenes viene el maestro Gustavo Vélez, un escultor antioqueño, que es el que tenemos aquí, y hace sus obras en acero, algunas en bronce y algunas otras en mármol. Él está haciendo un recorrido por 16 museos latinoamericanos y que tiene una duración de aproximadamente 3 años esta muestra. Esperamos que sea todo un éxito como lo ha sido hasta el momento en las 3 ciudades donde ha estado. Y después de Latinoamérica sale hacia Asia, va a estar allí esperando en Japón, en Seúl, en Greta y en China y cierra la muestra en Pietrasanta, en Italia. Básicamente esa es la muestra que traemos en esta ocasión. Y me contestó, avanzó lento, nos devora el tiempo, usted por allá, yo por acá, buen paciente que soy. Es un artista para nosotros una sorpresa como artista, alguien que puede no ser muy joven de edad, pero muy joven de experiencia comercial. Hace menos de dos años se hizo como sus primeras obras, salieron al comercio sus primeras obras y en estos dos últimos años lo hemos llevado aproximadamente a nueve ferias, le hemos hecho aproximadamente unas cinco exposiciones individuales y ha sido arrasador en todas ellas. En el segundo día de feria que llevamos hasta el momento ya prácticamente está en todo el buen día. ¡Suscríbete al canal!